hola hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo un videito de productos terminados y quise aprovechar este maquillaje antes de hacerme la desmaquillación para hacer este pequeño vídeo con ustedes bueno no creo que sea tan pequeño no lo sé si vaya yo solo en dos partes o si pueda yo hacerlo en uno solo porque se me juntaron nuevamente muchos muchos productos así que sin nada más que decir vamos a comenzar con este vídeo comencemos y pues aquí tengo la respectiva cajita llena de cosas así que bueno vamos a ir sacando sin ningún orden en específico para irte hablando de cada uno de ellos vamos a empezar por este productito de eucerin este es un jabón para el cuerpo es un body wash que dice que es que te va a ayudar con el eczema que quiere decir que cuando tienes la piel con ciertos parches como de resequedad la vez pasada te mostré cómo es el eczema pero si no sabes cómo es te voy a estar dejando un clip insertado para que tú tengas una idea de qué es esta enfermedad o qué es este problema en la piel yo como tal no tengo eczema pero cuando estuve usando mucho un jabón exfoliante para el cuerpo al no tener piel grasa y no tener problemas de oleosidad en el cuerpo yo misma me dañe la barrera de la piel lo cual me causó irritación en la piel entonces yo recurrí a productos que me ayudarán a restaurar la barrera de mi piel así que bueno yo estuve adquiriendo este jaboncito y honestamente no me gustó me costó como 23 dólares más o menos si no mal recuerdo lo compré en walmart y este producto es demasiado demasiado ligero también hay otra cosa y eso ya es algo muy personal ya es de cada quien son gustos de cada quien a mí en lo en lo personal me encanta que los productos hagan espuma que hagan porque cuando hacen espuma yo siento esa sensación que estoy estoy limpiando el cuerpo no necesariamente tiene que ser así pero es la sensación que yo siento entonces este productito no me hacía espuma no nada entonces yo lo echaba en lo que vendría siendo ok aquí hay otro punto a mí me gusta usar en mi país le decimos estropajo el estropajo es esa como mayita como esa como fibra no sé cómo la conozcan en otros lugares con la que tú te tallas el cuerpo muchos dicen que no es recomendado en mi opinión muy personal es algo que a mí me encanta porque siento que estoy limpiando mi cuerpo entonces cuando yo la echaba ahí y pasaba yo esto por mi cuerpo la verdad yo sentía que no hacía absolutamente nada no hacía espuma no no sé no me gustó honestamente no me encantó aparte de que también no sentí que me ayudara mucho con la barrera de mi piel entonces este productito a mí chicos no me funcionó para recuperar la barrera de mi piel así que por lo cual yo no te lo recomendaría si tú tienes un problema si tú tienes un problema en tu piel de resequedad siento que no va a ser mucho yo no lo pienso volver a recomprar otro producto que me estuve terminando fue este de neutrogena y este es un jabón para el rostro y este es el hidro booster con ácido y hialurónico es un jaboncito para piel sensible no me gustó primero me irritaba los ojos lo utilizaba y me dejaba los ojos irritados segundo cuando yo me desmaquillo hago la doble limpieza y si por ejemplo mi desmaquillante ya sea a base de aceite o a base de o sea un bálsamo desmaquillante por ejemplo cuando estoy probando productos así y no son tan potentes este producto no me retiraba completamente el el producto restante de mi piel o sea sea que yo me lavaba me limpiaba y me echaba yo agua y todo y cuando yo llegaba al espejo para hacerme mi rutina de skin care siempre tenía como parchecitos donde todavía me quedaba residuos de maquillaje entonces este producto no me gustó y no lo pienso volver a comprar si tienes también sensibilidad en los ojos no te lo recomendaría mucho así que bueno este es un rotundo no y una decepción para mí productito para limpieza bucal que nos estuvimos terminando este producto me super mega encantó este es el cress 3d white y dice que es para un diente bastante bastante blanco me gustó porque no me dejaba esa sensación en la boca que a veces suele dejarte algún ingrediente como que te quema como que te arde como que no sabes qué pasa en tu boca este no este se sentía muy muy rico así que este me super mega encantó y si lo quiero volver a recomprar aunque ahorita estoy probando otro que no sé si ya para este punto habrá habré subido el vídeo de compras del mes pero este en cuando se me acabe el otro pienso regresar a este y bueno y como aquí se trata de estar probando marcas y estar probando cosas estuvimos comprando este producto que es un body wash para el cuerpo pero es de bebé ok este es el baby magic y este también lo estuvimos comprando en walmart es hipoalergénico es para una piel sensible obviamente al ser producto para niños para bebés es libre de perfume y es ahora sí que un producto bastante bastante gentil con la piel puesto que como te re puesto como te comenté tenía yo problemas en lo que era la piel por haberme la dañado y aparte también para mi novio él tiene problemas en su piel también entonces para él este producto le asentó muy muy bien no le cura nada no es medicamento ni nada pero la verdad te dejaba la piel bastante bastante suavecita no te no te causaba comezón o nada la verdad es un producto muy muy bonito y la verdad es muy recomendado si tienes piel sensible no necesariamente porque diga que sea para bebé tiene que solamente usarlo un bebé lo podemos usar también nosotros como familia en casa así que bueno este producto si me gustó y claro estoy abierta a volverlo a comprar pero por el momento no lo voy a comprar porque tengo otros productos que estoy probando pero es un producto que la verdad me encantó muchísimo nuevamente nos estuvimos acabando otro body wash para el cuerpo y este es el clásico de Nivea es un clásico que me súper mega encanta y que siempre estaré recomprando en caso de emergencia porque ya conozco este ingrediente porque me súper mega encanta me deja la piel hidratada no me causa comezón no me causa irritación y la verdad es un jabón muy muy gentil también con la piel así que bueno este no los estuvimos acabando y claro estar haciendo recompra cuando no lo sé pero estar haciendo recompra creo que están saliendo puro productos de limpieza también nos estuvimos acabando este shampoo bueno este shampoo no lo estuve utilizando para mí lo estuvo utilizando mi hijo porque le estuvo saliendo caspa y la verdad este es un clásico es un shampoo súper recomendado por la familia sabemos que es muy bueno para cuando tienes problemas de caspa así que bueno este jaboncito no los estuvimos acabando me súper mega encanta yo ya lo conocía de años atrás y claro que siempre que había algún problema de caspa en alguien de la familia lo adquiríamos así que bueno cuando se requiera estar haciendo recompra pero es un producto muy muy bonito y la verdad hace su trabajo para este punto también nos estuvimos acabando este Silky Silky Therapy de la marca BioSilk este producto chicos me súper mega encanta el aroma huele delicioso huele como si tuvieras echado perfume en el cabello la verdad wow tardé muchísimo en acabármelo porque este producto hay que utilizarlo en pequeñas cantidades y esparcirlo bien en las puntas de tu cabello digamos que de medias a puntas y la verdad es muy muy bonito me súper mega encanta de este producto yo lo he estado recomprando así que bueno este también va a ser recompra no es tan económico pero ahorita ya lo encontramos en el Walmart antes no lo tenía Walmart pero ahora sí y tiene otras líneas que acaban de salir pero la verdad este sabe te iba a decir este sabe este huele delicioso honestamente me súper mega encanta si lo pienso recomprar pero estoy tentada en probar la nueva línea que acaba de salir que la botellita es como una botellita color crema o rosadita no recuerdo bien el color pero estoy tentada en probar la otra línea que acaba de salir así que bueno este claro es recompra así que este claro es súper recomendado te deja el cabello muy muy suavecito eso sí si te echas una cantidad muy muy grande en el cabello lo vas a sentir pesadísimo así que utiliza muy muy poquito y la verdad amo este producto lo amo y aquí para este punto ya empiezan a salir cosillas de maquillaje nos estuvimos acabando estas toallitas desmaquillante de la marca de One Size y esas son unas toallitas desmaquillante que la verdad me súper mega encantaron vienen bien empapaditas vienen bien mojaditas se sienten como oleosas lo cual te ayuda a que el maquillaje se retire bien bien fácil aunque yo no soy de desmaquillarme con toallitas y solamente la utilizo para hacer las limpiezas de los swatch o hacer una perfección en el maquillaje en una ocasión si lo probé retirándome como primer paso de la rutina para retirarme el maquillaje y después irme a lavar posteriormente la verdad me retiró muy muy bien el maquillaje así que este productito es súper recomendado si tú eres de esas personas que utiliza toallitas para desmaquillarte como primer paso ahora tengo otras en uso pero no son tan tan económicas así que bueno si me gustaron pero no las pienso volver a comprar prefiero estar probando algunas otras y además hay otras que son un poquito más económicas y que también me súper mega encantan pero esta no es malo simplemente que no pienso gastar lo que cuesta por unas toallitas ya que esas toallitas oscilan como entre los 20 dólares aproximadamente así que con ese precio me compro dos paquetes de algunas otras que súper súper amo como por ejemplo las de Neutrogena que también me súper mega encantan otras otras toallitas que me estuve terminando fueron estas de Pacifica estas chicos también me súper mega encantaron porque también vienen bien empapaditas también vienen bien mojaditas y como te digo para lo que yo las uso la verdad están súper bien pero para retirarte el maquillaje como primer paso honestamente no no te retiran muy muy bien el maquillaje pero la verdad me súper encantaron estas toallitas así que bueno claro estoy así que claro sí así que claro yo las volvería a comprar y te las recomiendo mucho si tú andas buscando unas toallitas que quieras usar y que sientas y que te sirvan así que yo sí te las recomiendo si andas buscando unas toallitas que sean de precio accesible y la verdad hacen su trabajo son muy buenas estas toallitas un productito de skin care que me estuve terminando de la línea o de la marca coreana o sea del skin care coreano es este productito de propolis y niacinamida este productito es de la marca Beauty of Jason este producto la verdad es muy bueno me súper mega encantó pero este nada más es con propolis y niacinamida el propolis pues nos va a ayudar a hidratar la piel y la niacinamida nos va a ayudar también con parte de lo que es la oleosidad en la piel y a trabajar las manchitas pero ahorita he estado descubriendo otros productos donde puedo contener el mismo ingrediente de niacinamida más otros tipos de ingredientes que la verdad ya es una fórmula compuesta en este caso tendría yo que usar este y algún otro producto para complementar mi rutina de skin care así que bueno si tú eres una persona que hace su skin care ¿cómo se le dice a ese skin care que llaman? que le dicen si tú haces un skin care minimalista o sea que utilizas muy poquitos pasos en tu rutina la verdad es muy bonito además de que este producto yo lo utilizaba también para maquillar ¿por qué? porque también nos ayuda con los poros así que bueno este producto si es bueno si me encanta es la segunda vez que compro este productito pero ahorita no lo pienso volver a recomprar porque tengo otros en uso y la verdad ya veré si más adelante lo pruebo pero la verdad es muy bueno y es súper recomendado ok aquí tengo un producto que no sé si se los mostré porque a veces suelo comprar cosas cuando voy al Walmart y no siempre lo meto en los videos de compras pero estuve acabándome este producto de la marca Herbal Essence que es el Repair All Mist es un reparador de... es un aceite reparador en mist y este es con aceite de aragán y con aloe amé este producto porque yo lo podía rociar mucho mucho en mi cabello y a pesar de que contiene aceite de aragán la verdad la bruma es muy muy finita y no te dejaba el pelo pesado me lo dejaba bien bien suavecito así que si tú ves este productito y tú tienes problemas de frizz en tu cabello créeme que te lo súper súper recomiendo porque la verdad no es nada pesado te deja el cabello bien bien suave y tampoco siento que sea demasiado caro creo que me costó como nueve dólares o menos de nueve dólares pero la verdad este sí lo pienso volver a recomprar y para este punto hace mucho mucho tiempo te lo mostré en un video de compra si no mal recuerdo tardé en acabarme este producto porque la verdad no lo pensaba tirar ya que inviertes tu dinero en ciertas cosas y que no pasa nada si tardas en acabártelo este es un producto que es un toner milenar y es de la marca Elizabeth Arden este producto huele a rosas es como una agua de rosas más o menos pero es un toner y este producto honestamente no, no me gustó para nada porque este producto yo no sentía que me hidratara la piel yo tengo una piel de normal a seca entonces a mí me gusta empezar con mi rutina de skincare con una esencia o con un toner y este productito honestamente yo no sentía que me dejara esa hidratación en la piel como me doy cuenta porque cuando se absorbe y todo me dejaba como ciertas ven el desierto de Sahara que ustedes ven así como la piel media craquelada media seca bueno pues así de repente yo veía aunque yo me aplicaba este producto así que bueno creo que ya esta línea así como está tal cual creo que ya no está en venta la línea como que se remodeló la línea como que ya cambió su branding es diferente este ya no lo encuentras pero honestamente pues si lo ves por ahí en oferta o algo así y tienes piel de normal a seca no, no te lo recomiendo para nada absolutamente así que este no me encantó y pues no lo voy a comprar porque ya no está en venta así que se va para este punto otro producto que me estuve terminando y que me encantó pero no me fascinó honestamente de esta marca hay productos que yo amo hay productos que honestamente me encantan hay un producto que es como un serum hidrata hay un producto de esta marca que es un serum que yo amo amo porque me deja la piel bien hidratada y todo y hay también un toner que es súper me encanta pero yo quise probar esta vez el toner yo quise probar esta vez el agua micelar de té verde y honestamente si te limpia la piel o te retira ciertas cosas pero para cuando ya te hiciste la doble limpieza o sea como me puedo explicar te limpias la cara te haces la doble limpieza y como por ejemplo a mí que con el de Neutrogena me quedaban residuos yo podía retirar con este perfectamente y no me dejaba la piel ni reseca ni tirante ni nada la verdad muy muy noble muy noble este producto pero así por sí solo si tenía yo algo que fuera waterproof y quería yo retirarlo y limpiarlo no se salía tan fácilmente en especial te haces la doble limpieza y muchas veces te quedan residuos de la de la goma de pestañas del glue de las pestañas del pegamento de la pestaña no sé como tú le digas yo agarraba una esponjita yo agarraba mi pad de tela le ponía yo el agua micelar y trataba yo de estar allá que se despegue y se despegue y se despegue y tardaba yo muchísimo para retirarme el pegamento de las pestañas aún cuando ya tenía yo la cara limpia entonces este productito honestamente no me gustó no lo pienso volver a recomprar porque es bastante bastante débil o sea no te retira tan fácilmente los productos que tú quieres limpiar bueno en este caso chicos yo tengo muchísimo muchísimo maquillaje no en exceso honestamente pero tengo mucho maquillaje entonces a veces tarda aún en acabarse ciertas cosas como lo fue este productito que es de la marca Pure este polvo es un polvo de arroz es un polvo traslúcido este producto me es súper mega encantó te sella está bien lindo el maquillaje no te deja textura no te deja el maquillaje pesado la verdad es un producto muy muy bonito pero creo que ya así esta presentación creo que ya no está a la venta es una lástima porque si estuviera a la venta yo lo volvería a comprar voy a buscar en la página en línea a ver qué producto se le parece a este para poderlo estar adquiriendo pero la verdad este es un polvito bastante bastante bueno me es súper mega encantó porque la verdad te controla la oleosidad que tú produces durante el día bueno hablando también de que como les repito tengo piel de normal a seca no es lo mismo que trabaje un producto en una piel de normal a seca a una piel de normal a grasa lo que a mí me puede funcionar tal vez a ti no porque si tú no tienes un tipo de piel parecida a la mía pues vamos a diferir en las opiniones pero para las pieles como la mía la verdad es un producto muy muy bonito así que si encuentro algo parecido yo lo estaré recomprando y aquí otro productito que me estuve terminando y que fue un desmaquillante fue este desmaquillante de la marca de MAC Cosmetic este es un desmaquillante bifásico y este desmaquillante honestamente no me gustó no trabaja tan fuerte no me retira las máscaras de pestaña muy muy bien cuando traigo las pestañas postizas como ahorita yo tengo que usar el algodón y ponérmelo unos que será tres minutos o un poquito más para que esto se afloje y aún así lo que es el pegamento ahí queda entonces tengo que estar un ratito más para poderlo retirar así que este desmaquillante bifásico que es el Hently Hently Off Eye Enleve Makeup Remove la verdad no es tan potente y el precio tampoco es tan económico si tú andas buscando un desmaquillante bifásico que sea bueno te recomiendo el de Mary Kay el de Mary Kay es súper súper buen desmaquillante tan bueno como el desmaquillante de Lancome el de Lancome es uno de una botellita azul ese también es súper excelente así que tienes dos opciones uno que sea económico y si te quieres ir a la alta gama pues inviértele más en el de Lancome pero esos pero esos dos desmaquillantes son excelentes los mejores que yo he probado así que yo no te lo recomiendo si tú utilizas máscaras de pestañas a prueba de agua y si tú utilizas pestañas postizas vas a tardar vas a tardar muchísimo en retirártelas otro producto que nos estuvimos terminando fue este producto de la marca Missha y es el Vita Plus Clear Complexion y es el Foaming Cleansing con ingrediente de vitamina C este producto me súper mega encanta lo amo ¿por qué? porque no me hace sensibilidad en los ojos o sea mis ojitos no lloran no me los irrita y aparte de que a mí me gusta hacer mis rutinas en capas digase digase que si voy a poner una vitamina C entonces yo empiezo limpiando mi rostro con vitamina C bueno productos que contengan ingredientes de vitamina C después me paso un tóner que contenga ingredientes de vitamina C y así me voy sucesivamente entonces este jabón la verdad es súper bueno me súper mega encanta y si lo pienso volver a recomprar no en este momento porque tengo muchos jabones ahorita en uso pero en cuanto se me acabe uno de los que tengo si pienso estarlo recomprando la verdad es un jabón muy muy bonito te hace bastante espuma no necesitas cantidades muy grandes solamente un poquito de este jabón y la verdad te retira por completo los residuos que te hayan quedado después del bálsamo desmaquillante después de que te hayas limpiado con un aceitito desmaquillante te retira todo no te deja la piel tirante no te la deja reseca hablando desde mi tipo de piel la verdad es un jabón muy muy bonito y es un producto súper recomendado si andas buscando un jabón que contenga ingredientes de vitamina C que es a lo que vamos aquí tengo el tónico que me estuve adquiriendo en una presentación pequeña para estarlo probando porque quería yo saber cómo funcionaba en mi piel y me estuve acabando este de la marca de Pixi y este también contiene ingredientes de vitamina C así que este producto me súper mega encantó y si estoy tentada en ir a comprarlo en una botella más grande porque la verdad es un tóner que funciona muy muy bien así que claro este es súper recomendado porque si te deja la piel hidratada y bueno ya aquí en este punto mi cámara se está calentando mucho y ya me queda poca memoria así que vamos a grabar lo que podamos y va a quedarse todavía un resto por ahí para grabar en otro videito o en otro si otro video ok nos estuvimos acabando este bloqueador solar de la marca de Deucerin y este es con ácido y alurónico este es el segundo bote que me termino me súper mega encanta este bloqueador porque la verdad se adhiere muy muy bien en tu piel y porque no me saca rollitos con el maquillaje la verdad este es un súper recomendado es fácil de absorber en tu piel y la verdad la textura es bastante ligerita así que este me súper mega encanta y es un súper recomendado una vitamina C que me estuve terminando y que también me súper mega encanta porque creo que con este no sé si es el segundo bote o el tercer bote que me termino y es este de esta marca de esta marca que se llama Cora y es y es una vitamina C orgánica es libre de parabenos y la verdad es muy muy buena vitamina C me parece que este tiene 20% de vitamina C si no mal recuerdo pero les estaré dejando más información en la pantallita para que ustedes vean pero esta es una vitamina C súper recomendada ya que también a mí me funciona muy muy bien y es el segundo o el tercer botecito que me termino de esta marca otro desmaquillante que me estuve terminando que la verdad no me encantó para nada fue este desmaquillante de la marca de Essence este es un desmaquillante bifásico me pasa casi lo mismo que con el de MAC Cosmetic es un desmaquillante que la verdad tardo años en retirarme las pestañas postizas cuando humedezco el pad tiene que estar bien bien empapado porque si no tardo todavía más o sea sé que tienes que vaciarle mucho producto para que haga el trabajo cuando entra un poquito en el ojo como que te lo irrita un poquito no me gustó así que piensen los chicas si tienen sensibilidad en los ojos y si utilizas productos waterproof no te lo recomiendo no es caro pero no yo no volvería a comprar este producto me estuve terminando esta base de maquillaje de la marca de Maybelline la Super Stay con 30 horas de duración el mío es la tonalidad 220 natural beige y la verdad esta base de maquillaje me super mega encanta porque es alta cobertura no full full cobertura pero si lo puedes lograr la puedes construir y la verdad así como yo utilizo esta base de maquillaje preparando bien mi skin care y sellando con los productos que debemos de sellar esta base de maquillaje me demora más de 16 horas yo demoro maquillada aproximadamente de 10 a 13 horas todos los días y cuando yo regreso a casa yo todavía tengo esta base de maquillaje super bonita y yo no me retoco el maquillaje para nada durante el día así que esta base de maquillaje me super mega encanta y si la voy a volver a comprar tengo otra ahí que la uso para el verano porque es un poquito más oscura pero esta si la pienso volver a recomprar me estuve terminando este corrector de NYX que es el HD el estudio y lo adquirí en la tonalidad CW04 no me gustó mucho este corrector honestamente no es ni tan ligero ni tan cubriente pero trae muy poquito producto para lo que pagas si se me metía ligeramente en las líneas de expresión de repente como que no funcionaba con alguno de mis polvos para sellar en especial los que ya tengo super calados que yo sé que me funcionan super bien a veces batallaba yo así que este producto no me gustó y no lo pienso volver a recomprar habrá a quienes si les funciona habrá quienes no como a mí pero este productito no me hace la vida más fácil así que no lo pienso volver a recomprar no digo que sea un producto malo como tal pero no es algo que a mí me facilite el maquillaje así que este no lo pienso volver a recomprar otro setting spray que me estuve terminando de la misma línea de la misma marca de Revlon es este este es el Revlon Color Stay Lock 24 horas setting Miss y este me super mega encanta porque me hace que el maquillaje demore y que tenga una super larga duración así que la verdad no me reseca la piel no me corte al maquillaje es muy muy buen producto y de este yo creo que ya es el tercer bote que me termino así que eso habla de cuánto me encanta este producto finalmente después de mucho tiempo me terminé este setting spray de la marca Urban Decay el famoso setting spray que te hace el maquillaje waterproof o yo soy muy o no lo sé trabajar pero a mí no me hace el maquillaje waterproof no sé no le encuentro todavía la táctica la técnica no sé pero este producto es un amor odio así que yo no sé si lo pienso volver a recomprar o no no sé si le voy a dar otra oportunidad hasta que encuentre yo la técnica adecuada y la verdad no es un producto tan económico y siento que hace el mismo y siento que todavía el de Revlon me hace muchísimo mejor trabajo que este digo hasta que encuentre yo la técnica para poder utilizar este verdad pero por ahorita yo prefiero comprar el de Revlon y no este el de Revlon todavía es más económico que este así que bueno no sé no sé si comprarlo o no porque anda como en los 35 dólares a 40 dólares aproximadamente el bote grande esponjitas que voy a jubilar ya van a ser esta de Elf que me súper mega encanta es una esponja bastante buena y es económica esta de Eco Tools que también me demoro muchísimo pero ya se va ya dio lo que tenía que dar y otra esponjita más que es de la marca de Real Technique es la naranja que es la que yo amo y me súper mega encanta así que esta la jubilamos las únicas que pienso volver a recomprar podrían ser esta y esta definitivamente es recompra nos estuvimos acabando también esta cremita de ácido y alurónico de la marca CosRx esta máscara de pestein máscara esta crema de rostro es una crema bastante hidratante bastante buena me súper mega encanta pero pero a veces no se llevaba con ciertos ingredientes de mi skin care que me sacaba rollitos así que aquí tengo un amor odio este producto te hidrata súper bien la piel te la deja muy bonita como piel de bebé pero en algunas ocasiones la odiaba porque no hacía un excelente combinación con el resto de mi rutina de skin care así que no sé si la pienso volver a recomprar ahorita estoy probando otra que acabo de adquirir y la verdad esta estoy en si la compro o no pero no es mala es muy buena la única razón por la que no la compraría sería porque no hace un buen mash con el resto de mi skin care y a la hora de aplicarme el maquillaje me sacaba rollitos que eso odio que pase en el maquillaje porque el maquillaje no se ve bien no se ve pulido no se ve bonito así que si buscas una crema hidratante esta es súper buena súper recomendada si no te maquillas o si la vas a utilizar el día que no te vas a maquillar pero la verdad es muy muy buena crema la textura de esa crema no es tan pesada pero tampoco es tan ligera es una crema fácil fácil de absorber pero tengo amor odio ahí definitivamente así que bueno estoy en duda si la compro no otro productito que finalmente después de un largo tiempo largo tiempo me pude terminar es este producto de vitamina C al 20% de la marca Exuvian C es una vitamina C bastante potente bastante fuerte y también bastante cara porque me costó como 89 dólares cuando la estuve adquiriendo esta vitamina C no siento que sea muy recomendada para pieles sensibles porque al menos yo siento que no tengo una piel demasiado sensible o sea si de repente hay sensibilidad en mi piel pero no es algo que yo batalle con eso o sea que hay productos que si suelen irritarme la piel pero en si no son muchos productos que suelen irritarme la piel entonces este productito si es muy muy bueno es excelente es caro pero en mi tipo de piel por ejemplo yo no la podía usar todos los días a mi me encanta usar la vitamina C todos los días en mi rutina de skin care por la mañana esta vitamina C cuando yo la estuve utilizando una semana seguidita me irritó la piel de lo potente que es entonces yo tuve que ir intercalando el uso de esta vitamina C son pequeñas cápsulas entonces yo utilizaba como que digamos cada 3-4 días cada 3-4 días utilizaba una cápsula y así me iba por eso también tardé muchísimo en acabármela porque la verdad es bastante potente y no me gustó eso no me gustó que no la puse todos los días y no me gustó que me tendiera a irritar la piel con el uso constante así que bueno esta no la pienso volver a comprar no por mala sino porque para mi tipo de piel fue demasiado agresiva para mi tipo de piel fue demasiado que no la toleró así que nada más por esa razón no la pienso volver a comprar pero si tu toleras una vitamina C potente la verdad te la super recomiendo me estuve acabando este gel de cabello que yo lo utilizaba para las pestañitas también ya se me acabó se rompió yo lo tenía en una versión pequeña travel size para llevarla en mi kit de maquillaje o para cuando yo salía a viaje sino tener que estarme llevando el bote grande así que me estuve terminando este y la verdad no te digo lo voy a ir a comprar ya lo tengo y lo tengo una presentación grande así que lo que ahorita estoy esperando es que se me acabe un tarrito donde tengo productos de ceja que ya estoy por acabármelo y lo pienso rellenar con el producto de mi bote grande así que bueno esta definitivamente ya está de nuevo ya lo tenemos ese producto es súper bueno para las cejas te las deja bien quietecitas de hecho ahorita traigo mis cejas así quiero que ustedes vean como se ve mi cejita y traigo usando este productito otro producto de maquillaje que me estuve terminando fue este corrector de la marca de Tarte y es el ultra creming y este lo escrují demasiado claro no supe escoger mi tono y la verdad es un es un buen corrector es caro pero me quedo mil veces con el de e.l.f. así que este no lo pienso volver a recomprar si me animo en un futuro igual y si pero la verdad prefiero uno de nars o el de el de e.l.f. me super mega encanta así que este no creo volverlo a recomprar no te craquela no es pesado es bastante ligero es cremy es cremosito para las ojeras que son secas va muy bien no es full full cover bueno yo también no tengo unas ojeras demasiado pronunciadas pero a mi me cubría muy muy bien lo único que si pues el precio puedo conseguir algo muy muy parecido y más económico así que por esa razón no lo pienso volver a recomprar cremita que me sube terminando para el rostro fue esta de elisabeth arden y es la la crema musterizer 24 horas y la verdad es una crema muy muy bonita se absorbe bien fácil bien rápido en la piel te deja la piel bien suavecita tiene aroma la verdad si tiene un aroma muy muy rico como me recuerda como a esas cremas de pons de la abuelita así más o menos la verdad huele muy muy rico y la verdad creo que esta también ya cambió o reformuló su presentación ya no la encuentras me parece pero la verdad es una crema muy bonita así que si tengo la oportunidad probaré alguna otra de esta marca porque si me super mega encantó a diferencia de el toner el toner no me gustó pero la cremita si de pixie hay cosas que si son buenas también y cosas que no tanto me estuve terminando este de pink salt y es un cleansing oil este es un cleansing a base de aceite para retirarnos y limpiarnos como primer paso de nuestra rutina de skin care este producto no me retiraba por completo lo que era el maquillaje yo siempre me preparo el maquillaje que me demore todo el día entonces necesito algo que sea muy potente para que desbarate bien rápido el maquillaje y con este tardaba yo la verdad no me gustó si era demasiado pesado para cuando lo pasaba yo por el área de los ojos me dejaba medio pañosito así que bueno si tú por ahí lo ves lo encuentras porque a veces hay diferentes cosas en diferentes tiendas lo que encuentras en Ulta no lo encuentras en Target y así entonces si lo ves por ahí yo no te lo recomiendo mucho yo no lo pienso volver a comprar porque la verdad no es demasiado potente para desbaratar el maquillaje que es mucho de larga duración así que este no me gustó no lo pienso volver a adquirir definitivamente no otro producto de maquillaje que me estuve terminando fue este de L'Oreal y este es el Instantly Hidratin Luminizer y este yo lo utilizaba como como si fuera tipo prebase para cuando yo quería que la piel se me viera glow yo lo utilizaba así como a veces podemos utilizar el de Elf así más o menos la verdad es muy bonito pero creo que no es necesario para mis gustos por así decirlo no es algo a lo que yo recurra constantemente hacerme yo prefiero tener una base más mate entonces para que lo voy a comprar si no lo voy a estar utilizando tan seguido y lo voy a tener ahí me voy a tardar siglos en acabármelo como fue el caso de este me tardé muchísimo en acabármelo no es malo pero la verdad no es de mis gustos preferidos así que no lo pienso volver a recomprar si son gustos tuyos traer una piel se puede decir que más al desnudo como más natural la verdad es muy bonito producto pero para mí no así que bueno si te lo podría recomendar si son tus gustos pero en lo pero en lo que es en mi caso no son mis gustos y por esa razón no lo pienso comprar y ya como último producto que te voy a mostrar ahorita ya para cerrar el video y lo que me quedó lo voy a dejar para otro video porque ya se va a ser demasiado largo este me estuve acabando otro productito de la marca The Ordinary y es el multi péptido para cejas y pestañas este productito yo lo adquirí y después lo volví a comprar en un paquete que venían dos porque comprándolo así en paquete salía más económico este producto me super mega encanta si me ayuda con el crecimiento de mis pestañas y de mis cejas y vas a ver resultados siempre y cuando seas constante o sea te lo pongas en la mañana y en la noche y si te lo puedes poner más veces en el día muchísimo mejor porque si vas a ver un resultado a mi no me dejaba negro en la parte de la ojera no me causó hiperpigmentación ni nada tanto es así que bueno este es el segundo bote que me termino tengo otro en uso y ya sería el tercero que me vaya yo a estar acabando así que bueno este claro lo estaré recomprando otra vez y no es tan caro creo que anda como como en 10 dólares y creo que si te compras los dos no sé si pagas 18 menos de 20 dólares así que este si va a ser una recompra y bueno chicos ya está aquí este video por fin me cansé de estar habliable estoy agotada pero bueno espero que les haya gustado este video de productos terminados espero que este video les ayude a ustedes a tomar una decisión si invierten o no invierten en alguno de estos productos que yo les mostré recuerda que tus necesidades no son las mismas que mis necesidades al igual que tus gustos no son los mismos que mis gustos así que bueno partiendo de ahí toma toma de lo que te mostré lo que a ti pueda servirte así que bueno sin nada más que decir ya chicos ya para irme a descansar hasta aquí dejo este videito les doy muchas muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo por regresar a este canal espero que cada que ustedes regresen sea un rato agradable que se entretengan que se diviertan y que les sirva algo de lo que yo les comparto y si es así te pido de corazón que me regales un dedito arriba y que me dejes comentarios en la caja de comentarios si hay algo que te gustaría que yo mejorara en la calidad de mis videos y de ser así yo te estaré leyendo así que bueno nos vemos en un siguiente videito cuídenseme mucho chao chao bye bye chau chau Gracias por ver el video.